Señoras y señores, bienvenidos a las noticias en nuestro segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Entiendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho estos jóvenes para que sean tan estúpidos. Estas son las noticias más importantes del momento. Porque realmente están en un nivel de estupidez que no es ni siquiera entendible, humanamente entendible. Es increíble como les han lavado el cerebro, porque son carne de cañón, todos estos jóvenes son carne de cañón. Atención, Nayib Bukele quiere acabar con las pandillas en El Salvador en cuatro años y pone medidas para frenar los hechos que alteran el orden en el país. Porque son carne de cañón, todos estos jóvenes son carne de cañón. Las verdaderas mafias que están por encima de las pandillas, que son las que verdaderamente se lucran. Ustedes han visto cómo vive un pandillero, pues vive miserablemente. Abierta la zona de Fundarredes denuncia más hechos que alteran la tranquilidad de los apureños en la frontera colombo-venezolana. Desde el pasado viernes 23 hemos comunicado nuestra preocupación por los nuevos hechos de enfrentamiento que ocurren en la población apureña. Y los últimos enfrentamientos entre la FAN y la FARC. Un buen sistema antiaéreo, un buen sistema de defensa aérea, un buen sistema de combate terrestre, bueno, que va a ir mejorando cada vez más. No obstante, desde el pasado viernes en hora de la tarde hemos recibido información extraoficial de una retención o caída de un helicóptero perteneciente a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Jorge Arriaza dice que desde el New York Times se impulsa un nuevo intervencionismo para Venezuela. Tienen que reconocer los principios de las Naciones Unidas. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de la Carta Democrática Interamericana. La presión contra Venezuela es brutal, es económica, es financiera, es comercial, es política, es mediática y nosotros vamos a seguir adelante. Elliot Abrams dice que no se puede confiar en Nicolás por haber incluido a Venezuela en el programa de alimentos a nivel mundial. Represiona manifestación que se quejaba por la falta de gasolina en Apure en redes sociales. El régimen dominado por el Coqui en Caracas ahora le pide diálogo y que entregue sus armas tarde. Un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas le ponga de su actitud hostil que ha mantenido en la ciudad de Caracas. Demanda en Nicaragua busca cuál es el patrimonio del presidente Daniel Ortega y cómo lo obtuvo. Vayas hasta el final del video y lo ponemos en contacto de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Recuerde darle like al video. Aquí está el desarrollo de las noticias. Muchísima atención en Noticias del Salvador. Hace pocas semanas el presidente Nayib Bukele decretó en las cárceles del país la emergencia por la escalada de violencia que vive en medio de la crisis por la nueva enfermedad. Hablamos de uno de los países más violentos del mundo y que ha estado afectado por el flagelo de narcotráfico, la extorsión y las eliminaciones que corren a cargo en manos de varias pandillas durante décadas. Pero cómo se puede entender lo que está pasando ahora en El Salvador en pleno mandato de Nayib Bukele. Pues bien, amigos de Noticias de Última Hora. El presidente del país centroamericano Nayib Bukele culpa directamente a las pandillas de este abrupto incremento en las estadísticas de enfrentamientos que han habido en los últimos días de abril en El Salvador cuando rige en este momento una crisis por la salud a nivel mundial. Es un aumento muy significativo respecto a los días anteriores donde se vivió un sorprendente descenso de los hechos violentos al punto de que hubo días en el que no se reportaba ni siquiera una víctima. El presidente Nayib Bukele, quien desde junio del 2019 cuando llegó al poder ha convertido la reducción de estos hechos violentos en prácticamente su misión política para acabar con las bandas delictivas de El País en cuatro años. Saben que se matan, los ponen que se maten entre ellos, es como que estuvieran uno por uno de IQ. Se ponen a pelear entre ellos, se matan, a veces hacen alianzas que duran como 30 días porque luego se empiezan a matar entre ellos otra vez. Ordenó entonces la emergencia máxima en las cárceles del país que implica medidas muy discutidas que van desde el encierro por 24 horas de los presos hasta el cierre total de las celdas para evitar la comunicación entre ellos pasando por meter en una misma celda a miembros de diferentes pandillas. La vida promedio de un pandillero es de 25 años, 25 años. O sea que entran los 18, lo más que le queda por vivir son 7 o ir a la cárcel. Y luego van a la cárcel, pasa un infierno. Y en la cárcel luego cuando va a salir tres años y medio después, se tragan 13 huilas para ir a ordenar crímenes. Todo esto porque, según dijo, el gobierno cuenta con información de inteligencia que asegura que los hechos que están ocurriendo en las calles de El Salvador han sido ordenadas por pandilleros desde la prisión o por miembros de las pandillas que han sido liberados durante la crisis de la salud. No pueden salir, no pueden ver el sol, no tienen libros, no tienen equipos electrónicos, no pueden ir a jugar fútbol, no hay talleres, no hay escuelas, no hay paseo. Y a esto se le suma que el presidente salvadoreño también advirtió que el uso de la fuerza leital por parte de la policía y del ejército está autorizado directamente por su gobierno si es necesario. Y no hay visitas y en algunos casos ni siquiera hay duchas. Pero ellos no pidieron una barra de jabón, no pidieron un libro, no pidieron una biblia, no pidieron una pelota aunque sea pequeña y desinflada, no, quieren un radio satelital y drogas. Pero aunque las medidas han sido aplaudidas por muchos seguidores de Bukele que por cierto cuentan con un amplio respaldo en su país, siendo uno de los presidentes más populares de América Latina, también ha recibido duras críticas de la oposición y organismos internacionales que lo señalan de autoritario. Yo no sé quién los está ordenando, probablemente sean políticos, yo no sé quién los está financiando, probablemente sean políticos, pero ese dinero es bonito. Porque si siguen recibiendo ese dinero y si siguen ejecutando esas órdenes, los que van a sufrir, bueno, vamos a ir tras los políticos después, pero los primeros que van a sufrir van a ser sus compañeros que están en la cárcel. Y dicen que estas medidas son como una bomba de tiempo que puede estallar aún más con más violencia. Fueron el propio Bukele y miembros de su gobierno los encargados de difundir en las redes sociales las imágenes y fotos que han dado la vuelta al universo y que han levantado la voz de muchos defensores de los derechos humanos. Y que muestran a miles de presos y pandilleros hacinados y casi sin nada. Y la promesa del presidente de defender a los policías y militares que usan esta fuerza letal contra pandilleros ha sido vista como una especie de carta blanca para eliminar. La diferencia es que antes la fuerza armada estaba abandonada y ahora ya no. La diferencia es que ahora la fuerza armada tiene un comandante general que no permitirá que le quiten 30 millones de dólares a su presupuesto, sino que más bien incrementará el presupuesto de la fuerza armada para que todos nuestros soldados y toda nuestra tropa pueda tener un segundo aumento de otros 100 dólares mensuales sumados al aumento de 100 dólares del año pasado. Esto es lo que ha dicho textualmente José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de la organización Human Rights Watch, quien últimamente ha sido bastante crítico de la política de Bukele en el país del Salvador. Otros critican y resaltan que las imágenes que se están mostrando como en las cárceles del Salvador no se está respetando el aislamiento social y muchos temen que este hacinamiento de presos provoque un contagio de la nueva enfermedad en cárceles en el momento en que el número de casos de esta enfermedad en el país está en aumento. Recordemos que el Salvador fue uno de los primeros países de América Latina donde se impuso las medidas restrictivas y lo hizo incluso cuando el país no se había registrado ningún caso. Desde que comenzó la crisis de la salud se había reducido drásticamente el número de decesos violentos y aún no está del todo claro los motivos que llevaron al repunte de los casos. Muchos temen que la respuesta del gobierno de Nayib Bukele a la ola de violencia desatada en la nación en vez de apaciguar las aguas las agiten y que las medidas en las cárceles generen motines o más eliminaciones tanto dentro y como fuera de las prisiones. Una crisis social que se sumaría a la crisis de salud que se vive en el Salvador. Noticias de Venezuela Último Minuto Seguimos con Noticias de Venezuela hoy mucha atención aunque usted no lo crea el régimen de Nicolás Maduro se postra a los pies de El Coqui la banda criminal que tiene sacudida a Caracas y le pide que deje las armas en vez de enfrentarla. Así lo dejó entrever informaciones que se han conocido directamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC que aseguran que el régimen de Nicolás comenzó a entablar diálogos con la megabanda criminal del Coqui para que entreguen sus armas al gobierno. Quien rete al estado iremos por ustedes Así lo hizo saber Douglas Rico durante una entrevista con un medio chavista este lunes en horas de la tarde Un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas le ponga su actitud hostil que ha mantenido en la ciudad de Caracas No es broma, Rico señaló que Nicolás Maduro inició este tipo de acercamientos con esta banda que en las últimas horas acorraló a funcionarios del CICPC en una avenida de Caracas Está en este momento un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada Pero la pregunta es qué le ofrece el régimen a estos grupos que socavan la tranquilidad en Caracas y en qué medida puede ser efectiva esta estrategia del gobierno de Nicolás sabiendo que la banda del Coqui tiene el mayor poderío de fuego que los mismos militares en Venezuela Está comprobado con los recientes hechos y un audio que se filtró por WhatsApp en donde los mismos funcionarios advertían que el poder de fuego del Coqui es 30 veces mayor que el de ellos Para que en principio le pongan su actitud y entreguen la sal En estos hechos tres funcionarios del organismo fueron accionados por los antisociales Y estas declaraciones del funcionario chavista le dieron paso a declaraciones del funcionario interino Iván Simonovic quien rechazó las intenciones del chavista de ponerse a dialogar con la banda del Coqui Mediante su cuenta en la red social Twitter tildó a Rico de payaso y aseguró que con el AMPA se dialoga cuando los tiene rodeados no antes El comisionado cuestionó el procedimiento de Douglas Rico con las bandas delictivas y aseveró que las negociaciones con los criminales se encargan son los especialistas jamás el director de la policía Así dicen los protocolos de la actuación del CICPC Está perfectamente claro que cuando el delincuente hace uso del arma la policía debe hacer uso proporcional de la fuerza afirmó Simonovic Asimismo criticó a Douglas Rico por no tomar una decisión sin tener que pedirle permiso a alguien más Solo un incapaz Pregunta ante un caso así que debe de hacer Sentenció Las palabras de Douglas Rico expresadas en una emisora de radio gubernamental despertaron la mofa entre los usuarios de redes sociales que consideran que el régimen no ha sido capaz de acabar con esta banda y otras similares que controlan varias zonas del país sino que está dominado por ellas Los enfrentamientos en la Cota 905 se han hecho frecuentes en los últimos meses sin que las fuerzas de seguridad del estado o instituciones del gobierno tomen el control Las quejas de los ciudadanos son recurrentes cada vez que hay un tiroteo e instan a Nicolás a hacer frente al líder de la banda quien campa a sus anchas sin que las autoridades logren impedir que continúe cometiendo delitos y atemorizando al vecindario El periodista especializado en la fuente de suceso, Román Camacho, compartió un video en su cuenta en la red social Twitter en la que se puede apreciar a una femenina que sale lesionada mientras funcionarios de la policía de Caracas, Policaracas, la subían en una de sus unidades La ciudadana resultó herida por un impacto de arma de fuego que supuestamente recibió en uno de sus brazos durante un enfrentamiento este 26 de abril por uniformados de Policaracas y presuntos delincuentes de la Cota 905 La mujer fue trasladada en la unidad policial hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, situado en Yaguara El hecho habría iniciado durante un operativo que realizaron los funcionarios en la redoma La India momento en que hombres armados habrían escapado de la parte alta y empezaron a disparar contra la Policaracas Los funcionarios ingresaron al sector generándose un enfrentamiento hacia La Vega y hacia El Carmen Los antisociales siguieron disparando, aseguró Camacho Muchísima atención en noticias de Venezuela hoy, señoras y señores La situación que se está viviendo en la zona limítrofe colombo-venezolana Es bastante complicada, sobre todo por la poca información que se puede obtener desde esta zona del país venezolano Pero en las últimas horas, mucha atención, quien funge como director de Fundarredes dio a conocer en los últimos enfrentamientos que han sostenido militares de Venezuela y reductos de las FARC que no están de acuerdo con la segunda marquetalia de Santris e Iván Márquez A esto se le suma que también los militares bolivarianos fueron emboscados Todo indica que a la zona llegaron dos helicópteros con cerca de 38 militares que buscaban neutralizar el frente décimo de las FARC y según las informaciones de Fundarredes, el grupo guerrillero colombiano logró lesionar a varios militares y se desconoce el número de bajas Los militares, mucha atención, quedaron sin protección pues los helicópteros también fueron atacados y huyeron de la zona de los enfrentamientos Después de varios días, los militares llegaron al sector conocido como La Charca donde pudieron ser auxiliados por el ejército bolivariano Fundarredes también dio a conocer que campesinos de la zona lograron llevar a los militares caídos en camiones y envueltos en sábanas desde el sector de la capilla de la mencionada entidad regional y todo esto se ha presentado tras la orden de Nicolás Maduro de enviar a las tropas del ejército y a las milicias bolivarianas de retomar el control de la zona y de expulsar al grupo guerrillero disidente y entregarle así la zona a Santrich y a Márquez Pero aún las noticias no son orientadoras para la FAM de Venezuela Mucha atención porque se conoce que al menos militares tres resultaron lesionados en un nuevo enfrentamiento con la FARC en la zona de Apure Al menos se conoce de tres personas que fueron lesionadas durante este nuevo enfrentamiento con las disidencias de la FARC y estos hechos habrían ocurrido el 26 de abril cuando los militares llegaron a la base de la protección fronteriza de la charca luego de ser atacados cuando estaban realizando operaciones de patrullaje en el sector 3 de Tres Esquinas en el estado fronterizo de Apure y esta información fue confirmada Muchísima atención por Fundarredes en Twitter organismo que ha venido informando sobre los hechos que se vienen presentando en la frontera colombo-venezolana Asimismo mucha atención de acuerdo a una minuta que fue emitida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Javier Pérez López recibió tres impactos de bala en la zona del muslo izquierdo tobillo izquierdo y un roce en la pierna derecha mientras que Samuel Infante Ruiz llegó también aturdido por las detonaciones Noticias de Venezuela, último minuto De otra parte, se señaló que Andrés Julián Marvárez Altamirano está en estos momentos estable de salud pero fue despojado de su armamento Como se sabe, este conflicto comenzó cuando Ceusis Pausis Hernández Solarte alias Jesús Santriz y Luciano Marín Arango alias Iván Márquez traicionaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia Sin embargo, al reunirse con las disidencias de la FARC que dirige Gentil Duarte, quien no había firmado el acuerdo de paz Este les dice que son bienvenidos pero que deben de ingresar a la organización como combatientes rasos y ganarse nuevamente su posición de comandantes de la organización guerrillera desde entonces están enfrentados Noticias de Venezuela Hoy, muchísima atención amigos de Noticias de Última Hora ha causado malestar en las últimas horas un artículo presentado por el diario norteamericano The New York Times del cual resulta una declaración muy particular de un indígena que estaría revelando los vínculos de organizaciones terroristas colombianas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que estas revelaciones estarían llevando a una conclusión y es que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ha llevado la supuesta paz, estabilidad a zonas olvidadas por el régimen de Nicolás que es lo que ha dicho el indígena Ober Hernández en el periódico quien de esta forma estaría confirmando que efectivamente grupos colombianos estarían en territorio venezolano con la anuencia de las autoridades que son controladas por el chavismo escuchen bien lo que dice el indígena al ELN llevan agua potable a los habitantes de los áridos matorrales imparten talleres agrícolas y ofrecen chequeos médicos ellos median en disputas de tierras, multan a los ladrones de ganado resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones agregó durante una entrevista ofrecida al diario The New York Times el amplio reportaje realizado por el mencionado medio de comunicación norteamericano señala que no son policías, funcionarios o miembros del gobierno los que dominan las regiones fronterizas además hacen hincapié en que estas zonas pertenecen a uno de los grupos más rebeldes y más notorios de América Latina considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea para llevar a cabo actos secuestros durante décadas de violencia haciendo alusión al grupo del ELN y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc en consecuencia este trabajo periodístico fue rechazado y causó mucho malestar a los funcionarios del chavismo estamos hablando del canciller Jorge Arreaza quien en las últimas horas dijo que el material impulsa de algún modo una presión intervencionista por parte de los Estados Unidos sobre Venezuela esto dijo el canciller de Venezuela en las últimas horas denunciamos otra campaña de calumnias del The New York Times contra Venezuela mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana enfrenta a grupos colombianos este medio aplica las mismas fórmulas con las que justificaron las invasiones a Irak y Libia y el recientemente golpe que se dio en Bolivia escribió el funcionario chavista en su cuenta de Twitter artículos The New York Times y otros así como un infame informe de Human Rights buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista sostuvo a Arreaza quien reiteró que hay en marcha una supuesta campaña en contra del chavismo esta campaña coincide con la confesión de miembros de la oposición golpista que desde Estados Unidos han aceptado que se va a desarrollar una guerra híbrida contra Venezuela con el fin de generar caos recalcó en alusión a las sanciones los cuales afirmó que son las responsables de la severa crisis que atraviesa el país dijo el canciller Jorge Arreaza a esta polémica mucha atención se pronunció Elliot Abrams sobre la crisis política que enfrenta Venezuela el funcionario norteamericano se mostró incrédulo que de las acciones que ha emprendido el gobierno Nicolás refiriéndose a la inclusión de Venezuela al programa mundial de alimentos y dijo que al día de hoy simplemente no hay razón para creer que el régimen de Maduro esté actuando de buena fe y dijo que esto no será suficiente para que los Estados Unidos levante las sanciones al país petrolero cada compromiso de Joe con el régimen de Nicolás socava a la oposición democrática sostuvo el ahora miembro del principal consejo de relaciones exteriores si Estados Unidos va a participar en algún momento solo debe hacerlo en el contexto de las negociaciones serias entre el régimen y la oposición para ayudar a que estas negociaciones tengan éxito subrayó el funcionario norteamericano si no hay que utilizar otras estrategias reiteró el funcionario de Norteamérica y de otro lado muchísima atención en redes sociales se conocen imágenes de una reprimenda que dieron funcionarios chavistas a ciudadanos que se quejaban de la falta de gasolina en el estado de Apure en Venezuela de acuerdo con un film de Juan Francisco Galán Escalona coordinador de la ONG Fundaredes allí se observa a dos uniformados que hablan con varias personas cuando de repente uno de los uniformados sacó su arma y disparó un tiro al aire las entidades de seguridad chavista ya dieron a conocer el orden por el cual se va a suministrar la gasolina que será subsidiada desde este lunes hasta el próximo 2 de mayo lo que no se puede esconder sin embargo es el escenario donde se ven las interminables colas en las estaciones de gasolina ante la grave escasez de combustible en el país que fuera catalogado el más rico del petróleo en otras épocas Noticias Internacionales Vamos para Nicaragua muchísima atención porque allí se conoció una demanda que pretende exigir a la nación cuánto es el patrimonio que ostenta Daniel Ortega y de cómo lo obtuvo según la redacción del primer informe seis ciudadanos nicaragüenses han solicitado al Consejo Superior de la Contraloría General de la República demostrar a cuánto asciende el patrimonio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desde que asumieron el poder de la nación centroamericana la demanda fue interpuesta por Jaime Echavarría economista miembro del PLC Margarita Alonso Ama de Casa Freddy Navas líder campesino Bernardo Pastora Carlos Jaquín y Antonio Duarte todos los demandantes muchísima atención son los mismos que han venido denunciando delitos y fraudes electorales perpetrados por el régimen de Daniel Ortega pero qué motiva la demanda muchísima atención nace a raíz de las escases declaraciones patrimoniales que han dado a los funcionarios desde que ocupan cargos públicos en el país señalan información publicada por el diario La Prensa los demandantes solicitan a la Contraloría realizar una investigación minuciosa verificación y actualización de los bienes activos propiedades inmuebles cuentas bancarias empresas naturales y jurídicas que poseen los dos funcionarios en la demanda interpuesta el jueves pasado se solicita verificar información de la declaración patrimonial de Daniel Ortega como diputado saliente de la Asamblea Nacional en 2006 en Nicaragua la demanda está amparada constitucionalmente por al menos cinco normativas legales pero cuánto tenía Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2006 y cuánto tienen ahora los demandantes en la misiva plantean que la Contraloría efectivamente haga un comparativo de cuánto tenían en ese momento se habla del 2006 a cuánto tienen ahora en 2021 quieren que salgan todos los detalles del patrimonio de Daniel Ortega Jaime Echavarría que es uno de los firmantes señaló que la corrupción en Nicaragua es un delito que se ha tocado poco o nada Echavarría insiste en señalar que lo último que se conoce sobre la declaración de probabilidad de que Ortega fue cuando finalizó su periodo como diputado y lanzó su presidencia en 2006 presentamos la denuncia amparados en la constitución es un derecho ciudadano que si no lo ejercemos lo perderemos hay que hacer los expedientes a todos los funcionarios corruptos señala Echavarría el demandante agregó que la corrupción a orilla a los pueblos a la extrema pobreza migraciones es la causante de muchos problemas que padecemos la Contraloría de otra parte están denunciando que no está cumpliendo sus funciones en Nicaragua el exdirector de la dirección general de ingresos Robert Arteaga sostiene que tanto Ortega como todos sus funcionarios nunca han cumplido a cabalidad las leyes del país Arteaga señala que en el peor de los casos la actual Contraloría al no tener inconstitucionalidad no logra ejercer sus funciones establecidas a través de la constitución la Contraloría es un león sin dientes y sin garras porque están puestos por él y no pueden hacer nada es característico de él y de la Contraloría que tenemos ahora que no sirve para nada comentó Arteaga Arteaga refiere a Ortega que debió declarar su patrimonio en todos los periodos consecutivos de reelección como presidente del país sin embargo al no cumplirlo lo que evidencia es su criterio sobre la corrupción es una corrupción generalizada porque si la cabeza no da el ejemplo ninguno de los subalternos lo va a dar la corrupción viene en cascada dijo el exfuncionario en Nicaragua llegamos a la parte final de este vídeo nos invitamos a darle like a suscribirse a nuestro canal activar la campanita roja de notificaciones recuerde amigo suscriptor dejarnos su comentario que es importantísimo para la cobertura del vídeo Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!